Es tiempo de pensar en vacaciones de verano y para los correntinos habitués de Brasil van estas promociones. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque ya tenemos todos los precios para estas vacaciones, tanto lo que es en la zona argentina y lo que es el sur de Brasil. También tenemos lo que es viajes internacionales, lo que es río, lo que es el Caribe, por ahí con precios no tan accesibles, pero bueno, es cuestión de que la gente se acerque, vea y consulte qué es lo que por ahí está acorde a su bolsillo. Al correntino le gusta Brasil, ¿qué ofreces en ese aspecto? Sí, la verdad que en Brasil tenemos opciones las que todo el mundo conoce como Torres, Capao, Camboriú, Florianópolis y este año tenemos cosas nuevas como por ejemplo lo que es otra zona de la isla de Florianópolis que es Ponta do Papagalio, tenemos Guarda de un Baú, tenemos Ferruyen y también tenemos lo que es Garopava. En Garopava por ejemplo es un servicio que nosotros tenemos propio con un coordinador de acá de Corrientes que los espera allá donde tienen servicio de silletes incluidos, servicio de sombrillas, muy propio para la familia y también para las chicas, la gente joven que quiere ir al boliche, tenemos muy cerca Ferruyen, un hotel y una posada a 30 metros del mar, o sea que realmente es algo muy pero muy lindo y unos precios muy accesibles. Cuando armas una excursión, ¿qué incluye? En este caso nosotros en el caso de Ferruyen y de Garopava, perdón, tratamos de incluirle una excursión para que la gente conozca una playita que está muy cerca que se llama Playa de Rosa que es realmente un agua espectacular y un lugar paradisíaco para que la gente conozca. Es en el único caso que nosotros, bueno, incluimos para que la gente conozca y en el caso de Torres también se está agregando, en el caso de Capado, perdón, se está agregando la excursión a Torres. Tratamos de que la gente tenga todo incluido por el tema del 20% por ahí. Nosotros les aconsejamos que ya vayan con media pensión y que después compren las cosas mínimas ahí. Hay playas que realmente cuesta un poquito el tema del cambio, así que nosotros aconsejamos que cambien todo en la frontera. Pero les pedimos que se acerquen a la oficina y les vamos a orientar un poquito más a ver a qué playas pueden ir.